Ahora quería contarles cómo me pareció estar en la actividad del Día del Libro. Muy bien porque también alcanzamos a participar y ver a otros niños. Bueno, a mí me pareció muy bonita la hora que hayan hecho esta obra del Día del Libro, los cursos. Y que es bonito esto. Y que sea como obra de cultura turística de Chile y de todo eso. Y lo que más me gustó la actividad del Día del Libro es como que hubo un poco más de colaboración. Bueno, se trajo un equipo y todos ayudaron. Y me pareció súper divertido. Mi nombre es Benjamín Jaque, soy de Quinto Básico y ahora vamos a presentar la leyenda La Calchona. Y quería decirle a mi mami que la quiero mucho y que esto ha sido una gran experiencia, lo del Día del Libro. Empezaron los problemas, dijo tú, porque es mi llago. Si este torno no lo saco, a mí me van a demandar. Felipe dijo, vamos a buscar campeones por otros lados, que sean bien acampados, que tengan las uguan perros, que se hagan hacer de ser los palaciares de todos los brazos. Por alguno pasó por la mente también que lo querían balear, pero un hombre más inteligente dijo, esto no va a suceder. Esto es un deber, esto no tiene que salir pillado. ¡Día del Libro! ¡Día del Libro!